Daniel Ortega reapareció en público este jueves después de 29 días ausente para justificar la masacre que ordenó en 2018 y minimizar los 355 asesinatos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el acto de celebración del 128 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, Ortega dijo que en 2018 su régimen intentó persuadir a los ciudadanos a quienes califica de golpistas para que levantaran los tranques, pero ante la negativa de estos procedió a hacerlo por la fuerza. Con la partida del embajador estadounidense Kevin Sullivan este viernes, las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Estados Unidos quedarán en su punto más bajo en 34 años. La sede diplomática estadounidense quedará a cargo del nuevo encargado de negocios Kevin O'Reilly, luego que la dictadura retiró el beneplácito a Hugo Rodríguez, quien había sido nombrado como nuevo embajador, pero fue acusado por el régimen de dar declaraciones injerencistas durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos. La última vez que Nicaragua se quedó sin embajador estadounidense fue en 1988, cuando la dictadura sandinista, también liderada por Daniel Ortega, expulsó al embajador Richard Melton y a otros diplomáticos de menor rango. El régimen sandinista nombró a Michael Campbell Hooker como el nuevo embajador de Nicaragua ante China, siendo el tercer representante designado ante la potencia asiática desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. El diplomático sustituye a Ian Coronel, hermano de la ministra de Gobernación Amelia Coronel, y de Rodrigo Coronel, quien también fue despojado del cargo de embajador en cinco países. Campbell Hooker es hijo del embajador de Nicaragua ante Estados Unidos Francisco Campbell. En la misma sede diplomática, su mamá Miriam Hooker es cónsul y su hermana Mabel Campbell es la agregada de prensa y cultura. Los regímenes de Bielorrusia y Nicaragua firmaron este viernes un acuerdo sobre la concesión de créditos a la exportación durante la visita a la antigua República Soviética del canciller nicaragüense Denis Moncada. El acuerdo implica el desarrollo de la cooperación industrial y el uso de tecnologías agrarias bielorrusas, explicó el ministro de Exteriores bielorruso Sergei Aleinik, según la agencia oficial Belta. Bielorrusia se mostró dispuesto a suministrar al país equipos para el transporte y la construcción de carreteras. Ambos países también firmaron un acuerdo para la cooperación en materia educativa y preparan otro para la instauración de un régimen sin visados. Estos países son aliados del régimen de Vladimir Putin y apoyan la invasión a Ucrania. El régimen orteguista canceló este viernes 26 ONGs, entre estas la Asociación Hermanas Clarisa Francisca, quienes solicitaron su disolución voluntaria. Críticos del régimen han señalado que la figura de disolución voluntaria es la forma con la que la dictadura enmascara el cierre forzado de ONGs. En solo 2023 ya son 31 organizaciones cerradas bajo esa figura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.